Ya estamos acá para analizar sobre el postpartido de Chile con Uruguay, perdón, el robo del partido de Uruguay-Chile en el Centenario. Me acompaña Kili y Michael y vamos a comenzar con Kili. ¿Qué le pareció principalmente este partido y este robo que nos hicieron recién en el Centenario? A ver compadre, partamos clarito, partamos clarito ya. Se vendió la tecnología del VAR como la solución a décadas, décadas de robo, donde equipos que no tienen injerencia directamente en la Conmebol, sobre todo en la Conmebol, esa Conmebol que tiene un montón de dirigentes del pasado metidos en Estados Unidos por temas asociados a malversación de fondos grandes que lo están metiendo en cana donde está nuestro famoso Jaube. Esa Conmebol nos viene a vender una tecnología que supuestamente viene a emparejar las cosas. Hoy día, hoy día es la demostración que da lo mismo, que aunque tengan un satélite mirando todas las jugadas de un partido, siempre los poderosos se van a quedar con los puntos cuando importan en temas de marketing y en temas relacionados con la mafia que es el fútbol en este en este continente de mierda. Lo que pasó hoy día es increíble. Es increíble. Es una más, una más y discúlpeme voy a seguir. Es una más de tantas que hemos vivido. Compadre, el penal del primer tiempo, todo chileno, todo chileno lo cuestiona. Todo chileno dice cómo es posible que cobren un penal de una mano que rebota en el muslo. Ok, finalmente si vaya al libro gordo de la ley, de esta ley estúpida de la mano en el área, es cobrable. Sí, no es cobrable. Nos tenemos que comer ese penal inexistente dentro del mundo del fútbol, de los que jugamos una pelotita. Ok, te lo comiste. Pero el penal no cobrado, con una mano extendida por lo menos 45 grados del defensor uruguayo, donde se toman más de 15 minutos esos árbitros que están ahí, árbitros paraguayos, donde está la Conmebol. Esos 15 minutos, esos 10 minutos que se tomaron en ese cobro, ya te hacían dudar. Esto igual que en el boxeo, compadre. Cuando se demoran demasiado los árbitros en contar los rounds, todos sabemos que va a haber un robo. Cuando se demoraron en el tema del cobro de la mano del uruguayo, todos supimos que no iban a robar. ¿Y qué pasó? No robaron. Otra vez, una vez más. Un robo, un robo. Y fue espantoso el robo. ¿Michael? Puta, creo que Kili dijo el sentir de todo. O sea, está bien. O sea, más allá decir que paraguayo conchetumadre, weón, hijo de puta, que bueno que no tienen más, no sé, por meter a todo el pueblo dentro del mismo saco, pero puta, así como uno busca quien lo viene de una otra forma todos queremos decir. Pero, chucha, yo creo que acá, puta, no sé, así como siempre se está cobrando retroactivo, así como dijimos que de repente aprovechar esta mierda del bar, ¿cachai? Para poder decir que se cobran retroactivos, castigar estos sacos weas, ¿cachai? O sea, si de una otra forma, no sé, ¿qué es lo que le va a decir? ¿Le suspenden los partidos? ¿Y quién lo va a castigar? Más mano, no sé, o sea, a lo que voy yo, es una utópica, ¿cachai? Que se haga justicia para lo que se pide, pero déjame terminar la idea. A lo que voy yo, la mano fue, puta, a ver, ¿para qué estamos con cosas? En Francia, en el año 98, chucha, nos cobraron un penal, ¿cachai? Nosotros puteamos a Bouchardó por algo similar, ¿cachai? Bueno, se nos cobró, pero a nosotros no nos pasó. Pero hay cámara, está el bar. Nadie te está diciendo eso, nadie te está diciendo eso, está para eso, pero no se usó. O sea, es como la malagüe chileno, como decía antiguamente el Coco Legrán en el... Pero es que no puede ser, no puede ser, no había ni presión de... No creo que sea malagüe, yo creo que aquí hay un tema intencional. ¿Cómo es posible que siempre los mismos equipos sean favorecidos versus los otros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si los errores existen, imaginemos que sean errores, que sean parejos, porque favorezcan tanto a Bolivia, como a Ecuador, como a Chile. Pero si vamos más atrás, pues ¿quién es el que está en Miami sabiándolo a todos? Si no están pasando la cuenta. No, pero además que pasaron la cuenta, esto es un robo, y no había ni pulgo, no había ni presión, el árbitro cagó, un robo total, un paraguas total, robo. Un robo, esto fue un robo. ¿Sabes por qué da rabia? Da rabia porque Chile lo tuvo, Chile lo tuvo y lo podía haber ganado. Y más encima, y nos vacunaron al final, ya hubo un error ahí, un despeje, pero igualmente no se puede perder con ese robo. Y el primer, y el penal, oye, el primero, yo también me comparto con Kili, está bien, te la doy que ahora el libro de la FIFA, qué sé yo, porque es todo un espectáculo, oye, pero no puede ser. No sé si de verdad que nosotros pensábamos que ya habíamos superado estos robos cuando se fue el dirigente argentino este que estaba antes, qué sé yo, y se fueron todos supuestamente los malitos de la Comebol. No, no, pero siguen igual, oye, patético. Un delincuente, este día yo soy un delincuente, ¿pero sabés por qué? Porque robó, total, a descaro, el partido. Este era un penal y le ganaba. Oye, y lo peor de todo, JP y Michael, es que no podemos hablar de fútbol. O sea, ¿qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar del buen partido de Baeza, por ejemplo, en el mediocampo, del entendimiento que tuvo, en este caso, Vidal con Arangue, que jugaron bastante bien, te fijáis, una defensa con un cierralta que aparece, que nos sorprende a todos, nadie lo tenía adentro de... Nadie lo tenía adentro de... Pero creo que es el punto. Yo creo que luego de haber... Pero Michael, vamos a hacer el análisis, pero el punto es que, imagínate, el gol viene después de Uruguay, cuando ya el equipo está desarmado, porque justamente están reclamando lo otro, y es un mal despeje, porque es un mal cabezazo de rojo, me parece, pero ya, te lo hicieron un golazo, ya, te lo doy. Pero viene después de algo que te robaron, porque si tú podías ganar, si Chile hace este gol de penal, ya no nos basta, y ganamos los puntos, ¿cachai? No se mereció... Por último viene el gol después, y ya, y es un empate, pero no así, no después de... Yo estoy de acuerdo con JP, como nos afectó emocionalmente, o sea, un equipo esperando que luego de la revisión del VAR, esa revisión eterna que tuvo, extrañamente larga... Se parece cuando dieron los puntajes del sí y el no. Oye, el punto es que se alarga. Bueno, Chile, un poquito de planteamiento, ya lo vamos a ver ahora, Michael, el planteamiento de Chile, y rápidamente, ¿qué le pareció? Antes del robo. Ah, sí, no, lo que pasa es que acá, en los comentarios en Facebook, acá Daniel Ferraeta pregunta, sin llorar, si acaso no habíamos partido. Sí, lo vimos, por eso ahora yo creo que es conveniente hacer un análisis, más allá de la estadística... ¿Es llorar? ¿Es llorar? ¿Es llorar? ¿O decir que te robaron a mano al mano? ¿Lorar? ¿Lorar? Mira, le respondo a ese tipo, le respondo al tiro. Llorar es lo que hicieron después de que nosotros les ganamos en cuartos de final en la Copa América que gana Chile acá en Chile. Eso es llorar. Un mes llorando. Esto no es llorar. Esto es ver un robo y denunciarlo. Nada más que eso. Sí, solo independiente, pero más allá, analizando un poco el partido, ya que a lo mejor es tan entendido de fútbol, él analizándolo un poco... Bueno, y ojo, nadie está viéndose contra el uruguayo. Si el uruguayo ha jugado siempre, ha sido su juego. O sea, acá el tema es contra el árbitro, ya, más allá del uruguay que planteó un juego. Ahora, lo que me interesa a mí es un poco la posesión, la muy buena conexión, la línea defensiva, que se paró bastante bien, ya, Sierra Alta con Vegas, en el centro, ¿cierto? Cómo se proyectaron los hermanos Díaz, me gustó mucho. Nada que decir de Vidal, cuando se coloca el overall en labores defensivas, una máquina, un Alexis que de repente siempre sale con su individualismo, pero que, bueno, le debemos el gol también gracias a eso. Y nada, eso fundamentalmente. De hecho, yo te complementaría que el más bajo fue Arangui, miren, siento que el más bajo fue Charles, y porque hay un lugar de jugar que pudo haber hecho un poquito más. Ah, y sin hablar que también quiero decir de los cambios. Oye, si vais a entrar a jugar, juégatela, hombre. Si querés ocupar la nueve, si querés ocupar la nueve, muéstrala, muéstrala. No soy tan así, muéstrala. ¿Ya? Si entraste a pasear Pinares, no, compañero. Y Dávila, muéstralo lo que jugáis en México, hombre. Como lo mostró el Nico Díaz, como lo mostró Baeza, que están jugando, jugaron un kilo. Quiero decir solamente esto. Los dos goles de, yo también me sorprendo, como dice Michael, el análisis de Chile, bastante bien. Creo que, muy bueno, nos sorprendimos todos, de un gusto, de una defensa bien sólida, a pesar de ser nueva. Quiero decir que los dos goles de Uruguay, son, sacando por el penal, fueron errores de, una de la salida que estaba saliendo Chile, y Pablo Díaz tira la pelota al medio, y ahí nos pillan afuera, y ahí viene el contragolpe de Uruguay, y ahí viene el penal inventado. Y el segundo, pues justo también un mal restazo al medio, que queda ahí, y te vacuna. Algunos detallitos del partido que yo vi, como ya, hablando más de fútbol, me gustó el planteamiento de Chile, no sé qué opinan, chiquillos, Chile fue a jugar el partido. Jugamos el partido contra un equipo, que yo tampoco lo vi muy superior a nosotros, o sea, tuvo llegada, nosotros también la tuvimos, fue un partido bien parejo en líneas generales. Me sorprende Sierra Alta, un hombre a tener en cuenta, me sorprende Baeza. Baeza yo le tenía cero fe, y esos dos nombres me sorprendieron harto. Pero bien Chile, dentro de todo, para ser un primer partido, a pesar del robo, a pesar de la carga emocional que tiene, sentir que te meten la mano al bolsillo, me parece que Chile se plantea bien, se plantea bien, y da esperanza para lo que viene. Eso es lo mejor. En ese sentido, para ti, ¿quiénes fueron los mejores de Chile? Bueno, en su momento, el aporte en ofensiva, me gustó mucho cómo se proyectaron los laterales, pero en aporte, fue en salida, fue súper parejo respecto, o sea, presentó el mismo juego, que presenta Can Chile, a un nivel internacional. Eso me gustó, bueno, no es raro en él. Aránguiz, que Aránguiz no estuvo bajo, Aránguiz estuvo al nivel, nosotros estamos acostumbrados a que Aránguiz nos deslumbre, pero él cumplió su labor, se conectó muy bien con Vidal, o sea, Aránguiz está un poco más adelantado, Vidal un poco más retrasado, pero acá hay dos, hay una cosa que quiero destacar, Chile, a pesar de tener la, o sea, a pesar de tener el promedio de altura más bajo, ya, no, no, o sea, ganó todos los balones aéreos, defensivos, el repliegue defensivo, cuando se venían en la contra, también, bastante ordenado, o sea, eso es lo, en lo colectivo, Chile se paró bastante bien, y debo ser, debo reconocer que yo soy de esos, de esos chuches sumadores, por decirlo así, que de una u otra forma espera que Chile le vaya a mal por ser un vialcista, ¿cachai? O sea, que tenemos poca fe, estamos todavía dolidos por no haber ido a Rusia, entonces, soy de aquellos todavía, estoy todavía digiriendo un poco la, la no clasificación al Mundial pasado, pero independiente a todo, hay que reconocer, como dice, hay jugadores donde uno no le tenía mucha fe, y demostrar nuestra altura sin duda. Sí, yo antes de darle el paso a Kili, para que me diga los tres mejores, y un poco el análisis también, quiero decir que, querían recambio, acá hay recambio, mira, nos sacan un sombrero, y quiero decir, ojo, es un partido, se sé que queda mucho más, queda mucho a los clasificadores, pero dio gusto ver que por último tenían garras, que es lo que uno siempre dice, actitud, actitud, ganador, actitud, actitud, el Nico Díaz es un cadro chico, ¿cachai? Es un cadro chico que recién tiene 20, 21 años, entonces el gallo, un poquito más, jugó con los pantalones, se lesionó al final, bastante bien, y eso es lo que uno pide de los jugadores. Kili, los tres mejores. Me quedo con Sierra Alta, con sorpresa, ganó todo por arriba, además le pegó un par de patadas a Suárez, tuvo la valentía necesaria para pararse con un delantero de talla mundial, estaba hablando, para mí, el mejor nueve del mundo en este momento. Baeza, como se comió la mitad de la cancha, nos dejó dar vuelta de Arrascaeta, lo tuvo cortito, amigo de todo, llegando a las coberturas, y me quedo con el partido de Vidal. Quería ver este Vidal, quería sentir que este era el Vidal, que estaba allá en Europa, estaba también acá, y lo sentí, lo sentí, lo vi. Sánchez, un buen partido, muy buen partido, bien movidizo, pero los tres que creo que son los mejores para mí. Sí, yo te complemento también, para mí Vidal es el mejor, Sierra Alta la sorpresa, y bien, y Baeza, los tres ahí, para mí que son los tres mejores. En general, y dije un poquito más bajo Charles, pero creo que el equipo jugó bastante bien, nos falta un poquito más contundenza ofensiva, evidentemente, falta alguien que dé el pase final, pero creo que para lo que venía jugando Chile, que no venía jugando nada, se jugó algo. Se nos viene Colombia, el martes, yo puedo decir algo, como no hemos visto, no hay muchos juegos de selecciones, mañana vamos a ver el juego de Colombia, entonces no podría decirles mucho sobre Colombia, y no sé qué piensan ustedes, espero que gane Chile simplemente, ahora, da rabia, porque igual podemos, imagínate, podemos llegar a perder o empatar con Colombia, pero estos tres puntos eran nuestros, eso es todo, y sigo llorando, por si acaso al compadre, le digo que sigo llorando porque nos robaron, somos los delincuentes. Mira, hay un tema, un pequeño tema que a mí me preocupó, al principio, al primer tiempo, una poca comunicación, por parte de Arias, con su defensa, muchas preguntas que podían ser de él, no había, yo no sé si había o comunicación, o desconfianza, por parte de los defensas, que preferían, no lo dejaban, sino que preferían reventarla, y ahí se generó, ese es un tema que a lo mejor hay que tratar, hay que trabajar, que me preocupó mucho en su momento. Arias, de hecho, es conocido por hablar poco, es conocido por jugar bien pegado a los tres palos, y hablar poco, en la Copa América de Brasil, tuvimos varios problemas con eso, yo creo que Arias hizo lo que pudo, no es más que esto, y hay que esperar a Bravo, Bravo el titular indiscutivo, y es lo único que tenemos. y nada que hacer en el gol, fue golazo, el último gol. Sí, no, la clavó. Bueno, muchachos, un gusto en este postpartido, de este robo en el centenario, así fácil ganan, así fácil ganaron, salieron campeones del mundo, así fácil ganaron varias Copas de América, porque les gusta tanto mostrar las Copas de América, así fácil las ganan, por lo felicito. Pero saludos a nuestro amigo uruguayo, que nos vio el otro día, un gran gran saludo, y debe estar feliz. Sí, debe estar feliz. Me parece bien, me gustaría un plato, al pelado. Este va el fútbol, y se nos va a pasar mañana, así que ya, démosle nomás. no, 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 Gracias.